¿Qué tal amigos de Fotomusic Zone? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos invitado de lujo, Héctor Ortiz, ¿cómo estás? Bien, bien Axel, pues aquí ya sabes, sobreviviendo y rocanroleando. Así es, no nos queda más que tener que sobrevivir, pero siempre acompañados de buen rock. Es que sin el rock no, yo no puedo sobrevivir. Nadie. La verdad. Déjame decirles amigos que Héctor está catalogado como uno de los mejores imitadores del rey, Elvis Presley. Platícanos un poquito Héctor, ¿cómo ha sido esta trayectoria? Pues mira, Elvis me gustó desde que tenía yo cinco años, escuché el rock de la cárcel y me volví loco. Y la vida me fue llevando, 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 llevando. Ya en 1968 entré a mi primer grupo. Después en 1973 actué en la primera vez que se puso en México Vaselina y me encantaba porque era una obra de rock and roll, ¿no? Y ahí se fue mi primer trabajo profesional y así me aventé varias obras musicales, una rock ópera, Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella. Después me fui a vivir a Estados Unidos, regresé, regresé para ser José el soñador, la primera vez que se puso en México, una gran producción de la señora Julissa. Perdón. Y ahí fue la primera vez que me disfracé de Elvis. Me enfundaron el traje de Elvis, me personifiqué de Elvis y pues la respuesta de la gente fue padrísima, fue increíble. Y pues a raíz de eso, cuando terminé la obra, tres años después de un éxito maravilloso, pues decidí hacer ya un tributo en forma a Elvis. Y desde entonces lo estuve haciendo y ya por los dos mil, híjole, no me acuerdo en qué año fue, la BBC de Londres decidió buscar a los mejores personificadores de Elvis del mundo. Y me buscaron, me encontraron y me dijeron que ellos decidían que yo era el mejor personificador de Elvis de Latinoamérica. Lo cual obviamente me llena mucho de orgullo. O sea, que la BBC de Londres diga que soy el mejor personificador de Elvis de Latinoamérica, me llenó de orgullo. Y a raíz de eso, hemos crecido mi esposa y yo, que somos realmente como nuestra compañía. Hemos crecido el show, lo hacía yo con cuatro músicos y ahora lo he llegado a hacer con una filarmónica de 80, con mi grupo y además coros. Llegamos, llegamos a hacer el show ya muy, muy grande y pues siempre es un agasajo, ¿no? Meterte en esos zapatotes y lograrlo, lograr que la gente te compre el show y por un momento, o por un momento ellos crean que están viendo un show de Elvis, ya con eso estás más que pagado, ¿no? O sea, a mí me encanta. He visto unas reacciones de la gente que de veras digo, ¡qué padre! O sea, yo creo que sí estoy haciendo bien mi chamba, ¿no? O sea, porque de veras, unas reacciones increíbles, padrísimas. Entonces, pues ahí es donde dices, pues vale la pena esto, ¿no? Y, pero sí, déjame explicarte que no nada más hago Elvis. Yo me dedico a cantar rock clásico en inglés y con mi grupo de classics tenemos varios tributos, que es el de Elvis, está el de los VGs, está el de los Doors, en donde personifico también a Jim Morrison. Tenemos varios tributos, pero también cuando hacemos Legends, que se llama. Entonces ahí es donde, perdón, perdón, pero es donde más me agasajo, cabrón, porque hago a Deep Purple, hacemos a Bones and Roses, hacemos mis grupos favoritos, ¿no? Y a mí me encanta cantar rock bien, sí, o sea, no que lo demás no sea rock bien, pero es que, por ejemplo, cuando cantas Highway Star de Deep Purple, me voy a otra dimensión, la mera verdad, o sea, me trae unos recuerdos y es un power, es una energía que no te da ninguna otra cosa en la vida, ¿no? Que me encantaría ver esa faceta de Deep Purple. Ya te he visto en Elvis, te vi en la última presentación que hiciste en el Lunario. ¡Ah, qué padre! Estuvo muy padre. La verdad, con todo respeto, Héctor, deberían de apodarte la máquina del tiempo, porque en verdad, cuando uno ve tu show, porque en verdad, digo, yo no viví en el tiempo de Elvis, digo, no estoy tan grande, pero obviamente he visto videos, he visto presentaciones de él, y sí te remonta, o sea, tú logras que la gente que te está viendo, o sea, esté viviendo ese momento con el rey en el escenario, digo, la vez que yo te vi en el Lunario, yo me quedé asombrado, Héctor, y digo, y parte de eso es que ahorita las personas van a tener... Es que me da mucho, mucho, mucho gusto que tú lo digas. No, muchas gracias, Héctor, al contrario, por el honor es mío, por poder platicar contigo y podértelo decir, podértelo mencionar, porque sí, quedé en verdad asombrado. Y sientes más bien a Elvis cada vez que te pones su vestimenta, o sea, ¿cómo te transformas, Héctor? Porque en verdad te vemos, o sea, yo te veo y eres Elvis, literal, o sea, se pierde Héctor, llega, entra el espíritu de Elvis en el cuerpo de Héctor y todo se transforma. Digo, yo te podría decir varias anécdotas, que hay un par que sí son de... Pero mira, por lo pronto yo te digo, mi experiencia personal es que como hice teatro durante los setentas y después en los ochentas hice otro par de obras, tengo un entrenamiento de actor. Eso a mí me... y como soy un rockandolero de toda la vida, de corazón, o sea, yo a mí lo que más me gusta en la vida es cantar rock, utilizo la experiencia que yo adquirí en el teatro y esa experiencia la uno con mi gusto, que es el rock. Entonces, yo en el momento que me enfundo el traje de Elvis y que hago la personificación de Elvis, porque, bueno, eso nada más te aclaro. El término imitador a mí no me gusta, porque imitadores hay muchos. Ok. Pero lo que yo hago es personificar, ¿no? Y yo creo que al personificar tú tienes que llevar dentro y darle al público la esencia del personaje, que no es nada más que se medio parezca la voz o que hagas un movimiento medio parecido, no. La esencia es lo más importante, que le transmitas al público la esencia de ese a quien tú estás representando, ¿no? En donde va el respeto y va el talento. Así es. Entonces, yo cuando cubro esa línea, esa línea de venir del camerino, del camerino a entrar a escena, en ese momento yo soy Elvis. O sea, y no me bajas de ahí. O sea, yo soy Elvis, punto. Soy el personaje, ¿no? Me lo creo, me lo creo. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a nombre de Elvis. Y ha habido momentos muy, muy de plano que la piel se me enchina, de la emoción que siento, que, bueno, no sé si es por esa emoción, por ser tan bendecido, de estar acompañado de tanto talento en el escenario, que se me enchina el cuero y siento, siento, siento que ahí está él, ¿no? Por ejemplo, cuando canto My Way en un concierto grande y que tengo una orquesta detrás, que tengo a ocho coristas, que está mi grupo y que la canción, cada frase que digo, la estoy diciendo, no la estoy nada más, bla, 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 ¿no? La estoy sintiendo, estoy diciendo realmente lo que, estoy sintiendo lo que estoy diciendo. Hay momentos, hay momentos que de veras, se me hace el nudo en la garganta, me es difícil cantar, porque estoy sintiendo, estoy sintiendo, estoy sintiendo que ahí está, ¿no? Es muy cañón, es muy cañón. Me ha pasado varias veces y lo agradezco, porque digo, lo estoy haciendo con todo el respeto posible, no me estoy burlando y me choca la gente que, es que en México el imitador tiene que tener como el, tiene que ser chusco, tiene que ser chusco, ¿no? Tiene que ser el chistosito. Entonces, cuando lo haces con todo el respeto que se merece a alguien que fue un parteaguas a nivel mundial, no puede ser chistosito, ¿no? No puede ser, ¡ay, ahí les va la payasada! No, 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 no. Lo tienes que hacer con todo el respeto que se merece y con dignidad, ¿no? Entonces, este, híjole, es, es, es increíble. Te digo, he vivido cosas muy, muy bonitas, muy importantes. Antes, nunca he vivido nada desagradable. Eso, eso es bien importante, porque, digo, no, no, y espero, y espero que esto siga así, deja, toco madera, pero, este, he vivido cosas muy, muy bonitas de la gente hacia mí, hacia mi persona, y, y es muy chistoso, porque eso, como, como dices, o sea, yo entro y soy Elvis, pero en el momento que cruzo para afuera, ya no sigo acá de que, ¡ja, ja, ja! Yo soy Elvis. ¡Ja, ja, ja! ¡How you doing, baby! No, o sea, en el momento que yo cruzo, vuelvo a ser Héctor Ortiz. Vuelvo a ser simplemente Héctor Ortiz, ¿no? Un hombre con mi esposa, con mi hijo, que voy al súper, que, 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 que lavo mis platos, güey. O sea, digo, ¿no? O sea, sí. Sí, porque, porque así es, así es. No ando por la vida creyéndome Elvis, ¿no? Que es muy padre que de repente alguien te diga, ¡oye, tú eres el que hace Elvis! Sí, sí, soy yo. ¡Hola! ¡Ay, qué padre! ¿Me puedo tomar una foto? Por supuesto que te puedes tomar una foto, ¿no? He sabido de, 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 de artistas que, que terminan sus conciertos y salen corriendo, ¿no? Porque les cagan, les cagan tomarse fotos, ¿no? O les cagan firmar. Yo me estoy hasta, hasta que se va el último que quiere una foto o que quiere un autógrafo. ¿Por qué? Porque me están haciendo el favor de pagar un boleto para ir a ver mi show, ¿no? Y yo así lo considero y es un agradecimiento que, que, que uno debe de tener para con el público. Pues un día, un día en un 16 de, 16 de agosto, que, que es el aniversario luctuoso de Elvis, este, dos amigas mías, una que ahora es senadora y la otra es Julia Palacios, que tiene un programa ahí en Radio Ibero, creo. Este, y creo que por ahí anda en Radio, en, en Azteca o algo así. Pero son dos muy buenas amigas mías. Eh, me dijeron, oye, pues queremos entrevistarte a las 12 de la noche del 16, o sea, cuando murió Elvis, ¿no? Ajá. De 16 de agosto al 17. Estaban en Radio Mil, tenían un, tenían un, este, un, un programa. Cuando Radio Mil estaba ahí en Insurgentes, no sé si, tú te has escuchado. No, pero sí, era, era, la fachada era un radio. Eso, ahí en, en la colonia Florida. Sí. Y bueno, este, entonces, pues ya sabes, yo llego y ya, platicamos y no sé qué. Y entonces, de repente, platicando, se, se nos ocurre, ¿qué tal que entrevistamos a Elvis? O sea, que tú hables como Elvis, que no digamos que, que eres Héctor Ortiz. Órale, va, 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 va. Y bueno, ya en las 12 de la noche empezamos el rollo y entonces me empieza a entrevistar Julia, Julia Palacios me entrevistaba y, y, y la otra, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero creo que es hasta senadora. y, y ella traducía, pero ellas son megafans de Elvis y ella traducía lo que yo decía. Y a mí me abrieron un, un, un libro, un libro de Elvis, así, lo pusieron así enfrente de mí y estábamos, yo estaba en medio y cada una a mi lado. Y, y empezamos la entrevista, bla, 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 y te juro, te lo juro, llegó un momento, para esto apagamos las luces de la estación, pusieron velas, entonces, muy, cosas así, ya sé, ya era medio tenebroso el rollo, ¿no? Y, este, y, y, y en la cabina teníamos nada más así dos velitas y yo tenía un libro, un libro de Elvis aquí abierto y, este, y me, me empiezan a preguntar y yo empiezo a contestar y te lo juro, te lo juro, eh, o sea, esto te lo digo porque era yo, o sea, de otro igual hasta no lo creo, ¿no? Igual y tú no lo crees, pero digo esto, me pasó a mí. Me preguntaban y yo contestaba y no sabía por qué estaba contestando eso. Hablando como Elvis y que, y que, y que, y que dónde estaba yo, ¿no? Y yo les, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo más o menos que contestaba yo, que estaba yo, que estaba yo en un bosque, en un bosque muy bonito, este, con mucha tranquilidad, no sé, un rollo rarísimo, güey, rarísimo, pero todo esto yo ahí ya era Elvis, o sea, mi contestación, todo el rollo y de repente dicen, ellas llorando, a ellas se les salían las lágrimas y yo contestaba y contestaba y contestaba y de pronto, de pronto dicen, bueno, pues ya, ya nos tenemos que ir, este, y pusieron Are You Lonesome Tonight para terminar, no sé si la conoces, Are You Lonesome Tonight. Sí, claro. Bueno, en la parte del medio, en la parte hablada, la, la hablé, la hablé junto con el disco que habían puesto, ¿no? Entonces yo empiezo, I want to read You Lonesome Tonight. You know, someone says it's worth a stage and we almost play a part. O sea, lo hago igualito que Elvis, al mismo ritmo, todo el rollo y estas, pero ya parecían magdalenas, güey, o sea, llorando, 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 termina, termina eso, terminamos y los tres nos volteamos a ver así de, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? O sea, te juro que los tres nos alucinamos. Y, además, todo se grababa, todos los programas se graban, en esa época, todos se grababan en cinta, porque todavía no era la era digital. Te hablo por ahí de 1998, 98, 99, y este, y de pronto, este, dicen, oigan, no se grabó, la cinta está, está, virgen. No hay nada. Otro amigo que estaba oyéndolo por el radio y lo estaba grabando en un cassette, se oye nada más el gis, nunca se oye nada de lo que grabamos, ni de lo que dije, ni nada. O sea, de eso de, ay, no, 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 un alucine, y aparte, salí de ahí de la estación a la una y media de la mañana y había gente parada allá afuera de, sobre insurgentes, afuera de la puerta de Radio Mil, es decir, yo salí todo tapado porque estaban, ya estaban así alucinando, así de que, ¿cómo? O sea, acabo de oír a Elvis, Elvis estaba allá adentro, o sea, no, 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 un alucine, ya me fui a mi casa y dije, no, 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 no vuelvo a hacer eso. Sí, no, te estás metiendo con, no, no, quién sabe con qué. Yo creo que es parte del agradecimiento que te tiene Héctor, porque en verdad personificas, o sea, lo traes a la vida cada vez que realizas una presentación. Oye Héctor, me gustaría seguir platicando contigo, pero el tiempo apremia, sobre todo, sobre todo en este asunto digital. No, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero me gustaría que invitaras a la gente una vez más a que vayan, a que asistan al Parque Interlomas y a los que no puedan, pues obviamente que paguen su acceso y te vean vía streaming. Esto va a ser el 7 de noviembre, de este, es el, es sábado, creo, ¿verdad? Sí. El sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche, presencial en el Teatro Parque Interlomas, o pueden comprar el streaming y verlo desde donde quieran, con una copita de vino, con una chelita, con un tequilita, con una botana, padrísimo, lo pueden ver donde quieran, pero, obviamente presencial, pues es diferente, es diferente verlos en persona y me va a dar mucho, mucho, mucho gusto verlos por primera vez después de esta pandemia. Mi último trabajo fue en febrero, ahora viene, viene el primer trabajo ya, ya, ya con gente, el 7 de noviembre, Teatro Parque Interlomas, pueden comprar sus boletos en Ticketmaster, para verlo en streaming por eTicket, ahí los esperamos, no se lo pierdan, Decades of Rock, las décadas del rock. Otra de las cosas que también tiene Héctor es que la voz es impresionante escuchándolo en vivo, no, digo, obviamente, en su aparato, en su televisión, en el celular, o en el dispositivo que lo vean, lo van a poder escuchar, pero nunca va a ser igual escucharlo en vivo, créanme, se los digo por experiencia, compren su boleto y vayan al Parque Interlomas. Héctor, en verdad, un honor poder platicar contigo, poder saludarte, saber que estás bien, y, pues, te estaremos viendo el 7 de noviembre. Mil gracias, Axel, mil, mil, mil gracias, y qué gustazo y qué padre que hayamos podido platicar. Yo opino lo mismo, Héctor. Este, un favor, Héctor, ya nada más para finalizar, si puedes decir tus redes sociales para que la gente te siga y también se entere de todas las noticias que vengan de tu carrera. me pueden, me pueden, me pueden buscar en internet como mi, mi página web es www.ortizhector.com mi nombre al revés, ortizhector.com ahí está la liga para Facebook, para Twitter, para Instagram, lo que más utilizo es el Facebook, así es que, este, por ahí pueden ver todo lo que está pasando día a día a día todos los anuncios de todos los conciertos, ahí lo pueden ver y todos los domingos a las 5 de la tarde hago un Face Live en donde me desahogo y les canto lo que quieran y les platico anécdotas y chistes, lo que quieran, todos los domingos a las 5 de la tarde por ahí, por mi página de Facebook. Excelente, Héctor. Pues ya saben, amigos, síganlo, chequen los Facebook Live porque vale la pena, ahí se van a dar, se van a dar un quemón de lo que van a ver en vivo y pues yo soy Axel, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Photo Music Zone, Héctor, muchas gracias, en verdad, un gusto poder participar contigo. Gracias, gracias. Y quiero pedirte un mega favorzote ya como último. A ver. ¿Podrías cantar un estrofita nada más para darles como un quemón? ¿Una estrofita como de cuál canción, de qué canción quieres? La que se te venga a la mente de Luis. Ok. Ok. Recording a try I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you doing to me When you don't believe a word I say We can go out together With suspicious minds Ay